Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Informando para Leoncito Pensiones. Resulta que tenemos fechas de pago. Estamos a menos de ocho días, prácticamente menos de ocho días, para el pago de pensiones. Inicio. Y también vamos a hablar de lo que es la pensión garantizada mínima para pensionados SIMS e ISTE. También vamos a tocar el tema de 60 y más. Vamos a hablar de pensión bienestar. Y en especial tenemos información de Ariadna Montiel sobre lo que es pensión discapacidad. Muy importante. Así es que no se vayan. Comenzamos. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Pues sí, amigos. Ocho días, ocho días. De aquí para ir real. Falta una semana para que comiencen los pagos. El 28 de julio, que es mi cumpleaños, es precisamente cuando viene pensión, pago de pensión, depósito a tarjetas. De agosto en pensión ISTE. Y de ahí nos pasamos directamente al primero que cae en martes, primero de agosto, que es cuando inician los pagos para pensión IMSS. Esto ya es oficial. Así es que ya no hay cambios. Pensión bienestar no cobra este mes hasta el siguiente. Más sin embargo, hay una buena noticia. La buena noticia en pensión bienestar es, pues, que sólo falta el pago que sigue y otro de $4,800, porque el tercero ya va a ser de $6,000 pesos. Y esos $6,000 pesos mensuales nadie se los va a poder quitar. Ojalá puedan seguir los aumentos. No lo sabemos. Se los estaremos informando. Pero sería maravilloso que esos aumentos continuaran. Y no sólo en pensión a adultos mayores, sino que también fueran en discapacidad y en las otras ayudas económicas que tiene el presidente. Acuérdense que Fox y Xochitl Galvez ya decidieron que quieren quitar y ya avisaron que si ellos llegan al poder, van a quitarle esas pensiones a todos los huevones de México. Así lo dijeron ellos. Así es que aguas, amigos. Y ahora, pues, pensión mínima garantizada. Es una justicia mínima de que nadie gane menos del salario mínimo en pensión, IMSS e ISTE. Estamos hablando de $6,310 mensuales. Que nadie, que todo el que esté abajo de esa cantidad, nuevos y viejos, puedan ganar mínimo esa cantidad de $6,310 mensuales. Así es que, amigos, esa información es importante. Y ahora los dejo con Ariadna Montiel, que nos va a hablar del tema de qué es discapacidad para el Estado de México. ¿Se va a dar o no se va a dar? Aquí está toda la información. ¿Y a partir de cuándo? Bueno, pues, chequenlo directamente con Ariadna Montiel Reyes, Secretaria del Bienestar. Amigos, les deseo mucha felicidad, muchas bendiciones, mucha salud, y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Adiós. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. ¿Habrá incorporación para personas con discapacidad en el Estado de México? El presidente comentó que habría. Mira, como tú sabes, recientemente hubo elecciones para gobernador, gobernadora en este caso, en el Estado de México. Y la maestra Delfina Gómez es quien resultó ganadora en esta elección. Yo ya platiqué con ella hace dos semanas sobre este asunto y ella tiene mucha disposición. Entonces, una vez que ella tome posesión, vamos a empezar a implementar las acciones para que esta pensión sea universal. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. ¿Cómo se define Fox? Ahora sí, no lo digo yo. Por cierto, de su pensión, ¿cómo va, don Vicente? Pues, batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo. La pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano, y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores, andan sobre 100 mil pesos mensuales a mi edad, el seguro de gastos médicos mayores, yo ahora tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá, pues, qué bueno que lo pague usted. Pues no es así. Los presidentes deben de tener tranquilidad, los expresidentes igual. Sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal. ¿Ese derecho entonces debe ser restituido después del 2024? Sin duda, sin duda. Igual que la libertad en la cuestión de sueldos y salarios o la competitividad en los sueldos y salarios. ¿Deberá entonces AMLO recibir esa pensión? Ese cuate no necesita, si él dice que vive sin nada. Entonces, la pensión ya la tiene, ya se hizo justicia a sí mismo. ¿Será su rancho? Yo creo que sí, va a ser tal la derrota tan inesperada para él que le rompe todos los planes que pudo haber tenido de continuidad. En todo caso, el próximo presidente o presidenta deberá investigar AMLO para legitimizarse. Seguro, seguro. Y debe ser un golpe inmediato y rápido, no solo él, los otros ratas que andan ahí, por violaciones no solo de robar dinero, por violaciones flagrantes a la Constitución. Usted que ha estado en el mismo lugar, don Vicente, ¿los generales le ordenaban qué hacer? Otra pregunta súper interesante, no son los generales y habría que conocer cuáles andan del lado del que está ahí con un montón de medallas y un montón probablemente de dinero porque lo han maiciado más que a nadie. ¿Debe ser investigado entonces los altos mandos por enriquecimiento iluso y actos de corrupción? Sin duda, sin duda. En fin, ¿sobreviviremos a la cuarta transformación? Sí, con un país marchito, destruido, una apatía de la gente por la política, por el gobierno. Hay que reconstruir un futuro alegre, un futuro optimista, un futuro real que este país puede tener, debe tener y alguien se lo tiene que traer. ¿Usted sobrevivirá? Yo, pues, espero que pasar de los 100. ¿Cómo debemos despedirlo? Con un beso y un abrazo. ¿Cómo me tienes que despedir del programa? Ojalá con buena información para la gente. De la vida, repito, me queda un tramo que recorrer. Espero largo. La advertencia para el país. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. A ver, repite su último. Eso está interesante. No. No. Es que eso es el meollo, pues, del asunto. Eso. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ahí está. Ine, IFE, ya me di por notificado. No voy a decirlo yo. Bueno, ahora lo vas a decir tú. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. ojalá y Xochitl, ojalá y Xochitl. ¿Cómo he oído? Ojalá Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl.